Una propuesta diferente, una banda infantil que aquí en el Perú no había, con los personajes favoritos de los niños, que son los perritos, así es como nace la idea de los perros. El rock de escultura tiene infinidad de género. Una de las subculturas que me atrajo más, que me llamó mucho la atención, es la onda furry. Personas que se ponen cabezas de animales y cuerpos humanos, pero yo lo quise llevar a algo que lleve mucho mensaje. Lo que nosotros queremos mediante nuestras rolas es que el adulto se convierta en niño, no llevarlo al mundo duro, al mundo cruel. Nosotros queremos llevar al niño a nuestro mundo, así como quiere ir a Disneylandia, que venga Ferroquerlandia. Los perroquer, no solamente hacemos canciones propias, hacemos tanto como la vaca Lola, hacemos como el pollito amarillito, como hacemos arroz con leche, o sea, hacemos ese tipo de canciones y el objetivo es que el niño se inicie en el rock. Que se va a coser, que se va a bailar, que se va a abrir la puerta para jugar, que se va a abrir la puerta. Con sí lo que yo creo es unir en caricatura a muchas bandas. Por ejemplo, tenemos a Pinky Dog, ella tiene un vestuario más dark, con saco largo. Y tenemos a nuestro amigo Charlie Sunda, que representa al metal, un género un poco más fuerte. En la música somos bien parecidas. Hay canciones punk, hay canciones metal, hay canciones dark. Me he convertido en perro sin querer. La mejor publicidad que hemos tenido ha sido de la mamá etiquetando a la cuñada, de la cuñada etiquetando a la tía, de la tía etiquetando a la madrina. Y así la banda ha seguido haciendo un poco más conocida en cuestión de muy poco tiempo. ¡Aquí grito fuerte! La gran parte de nuestros seguidores son animalistas, es más, nosotros somos actores animalistas. Mediante nuestras perrolas llevamos un mensaje, tanto a los niños pequeños como a los niños grandes, que son los adultos, y a los amantes de los animales. No olviden que el mejor regalo que le puedan dar a sus hijos es su tiempo. No es el Playstation, no es la bicicleta, el mejor regalo, no está en su bolsillo, está en su corazón. Se lo dicen los perroquers. ¡Que viva el rocker! La luna más linda, la paso contigo amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú.